Chau, chau, chau Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares al lado Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares al lado Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares al lado Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares al lado Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares al lado Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares al lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!